¿Cómo olvidar a mi Señor amado? ¿Cómo pensar que ahora está distante? ¿Cómo creer que ya no puede oírnos y sucumbir inverso en la agonía? ¿Cómo aceptar que terminó aquel gran amor con que me amó mi bendito Señor? ¿Cómo vivir en una incertidumbre sin recordar que nuestro Dios es todo amor? ¿Y cuántas veces le extendió sus manos para ayudarme en la más dura prueba? ¿Cómo olvidar todo lo que Él ha hecho para mí por su infinito amor? ¿Y cuántas veces oí su voz hablándote? ¿Cuándo arruinaba yo quise huir? ¿Cuándo arruinaba yo quise huir? Con sus ojos... Con amor, con infinito amor Señor Jesús, yo quiero agradarle Cada vez más ser semejante a Él Tener su paz, su amor, su mal, sedumbre Y perdonar como Él me perdonó a mí Y cuántas veces Él extendió sus manos Para ayudarme en la más dura prueba Como olvidar todo lo que Él ha hecho Para mí con su infinito amor Y cuántas veces oí su voz hablándote Cuando arruinaba yo quise unir Todos sus ojos, sus ojos me miraron Con amor, con infinito amor Y así me perdonó Y así me perdonó Y así me perdonan Gracias.